Vecinos de la colonia 10 de abril dan su opinión respecto al accidente que ocurrió ayer en el cruzamiento de las calles 8 y 50 bis. Aseguran que hubo protección contra los responsables. Bueno, yo nada más escuché el ruido y todos los vecinos dicen que, creo que estaban en un operativo los militares y venía una gente, dos personas en su moto y ellos se pasaron en el alto. O sea, los que se pasaron en el alto eran los militares y la gente venía, creo que estaba alcoholizado o algo así. La verdad no sé, pero los militares tuvieron la culpa, pero aquí se hizo como si no pasó nada. Ese es el enojo que nosotros tenemos. Todos los vecinos estamos enojados por eso, porque va a volver a pasar como pasó con los policías que atropellaron. Bueno, un policía que atropelló a la familia, quedó como sin nada y eso no es justo. Eso no estamos conformes con eso. Adicionalmente, consideran que es necesario construir un tope sobre la calle 8, donde se han registrado muchos casos de accidentes. Y también solicitar que aquí en la calle, esta es la 50, solicitar un tope, porque esta es la calle ya. De hecho, yo ya la llamo la esquina de la muerte, porque acá ya pasaron demasiados accidentes. Respecto al accidente registrado ayer, los vecinos de la zona responsabilizaron directamente a los militares, pero además aseguran que recolectarán firmas para exigir la construcción de un tope en esa zona. Los militares se volaron el alto, 100%, porque los muchachos venían en la 50, es vía libre. Los señores venían desde la 50, ahí está la señora, pueden ir a vela. Se volaron el alto de la 50 y se volaron el alto este y se llevaron a los chavos. Nada de persecución, nada, 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 nada. Es eso que les pasó, desgraciadamente, bueno, no sé qué tan bronca tengan ellos, creo que sí tienen broncas. Pero esto le pudo haber pasado a otra persona. En eso me refiero yo a mí, a usted, a... Es calle. De hecho, vamos a recolectar firmas y vamos a pedir un alto. Que se ponga un... Tope, no, alto, porque el alto ya no lo respetan. ¿Quién no lo está respetando? Las propias autoridades. Y nosotros, los civiles, ¿qué se espera de nosotros? Algunas amas de casa aseguran que se trató de un accidente común, aunque explicaron que los dos jóvenes que fueron atropellados siempre se habían visto involucrados en algunos ilícitos. Pues, la guerra, ansiedadmente, pues sucedió un lamentable accidente ayer. Pues, la verdad, los vecinos de la colonia 10 de abril de lo que es de la 50 avenida con la 50 bis, estábamos solicitando un tope. La verdad que allá todo el tiempo han ocurrido varios accidentes. Incluso ha habido muertes. La verdad, no sé a quiénes fueron los que atropellaron, pero ya después a mí comentarios de la gente me dijeron que fueron estos dos muchachos que probablemente todo el tiempo están involucrados en cosas ilícitas. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!